Pero además también agregan que hubo una aceleración al cierre del año 2023 para poder llegar a un 91% en vista de que en noviembre o en el último trimestre no alcanzaba ni el 70% de ejecución. Veamos. Bien, mire, ese dato que usted referencia es importante. Al final la ejecución que se reporta en los portales de finanzas y que nosotros presentamos ayer también a la ciudadanía en un documento es del 91%. ¿Qué es lo que nos llama poderosamente la atención aquí? Justamente lo que usted decía, que el 2023 se caracterizó por una baja ejecución presupuestaria durante la mayoría de meses del año y eso se traduce en una deficiente prestación de servicios públicos. Pero en los últimos meses, específicamente en las últimas semanas de diciembre, se miró un aceleramiento en términos de ejecución presupuestaria. Esto es importante por lo siguiente. Es una de las culturas que se debe de cambiar en términos de ejecución presupuestaria. La idea del presupuesto es que se apruebe lo más temprano del año posible, si es posible un año antes, tal cual lo dice la ley, para que desde el primer día del año los funcionarios puedan contar con el presupuesto y tomar todas las previsiones para hacer las inversiones en tiempo y forma para mejorar la prestación de servicios públicos. ¿Es importante la prestación de servicios públicos? Sí, porque nos vuelve más competitivos cuando hay mejora de carreteras, de infraestructura y también disminuye los costos de bolsillo de los ciudadanos cuando hay buena prestación de servicios, por ejemplo, de salud. Entonces la gente va a un hospital, encuentra medicamentos y ya no hace ese gasto. Una deficiente prestación de servicios públicos implica menor competitividad y más gastos de bolsillo para la ciudadanía.